Porque nos da libertad de presentar nuestra doctrina, nuestra creencia ante el público en general en espacios abiertos. Pero los que no están de acuerdo es porque ellos mismos no desean que se publique el Evangelio fuera de su templo. Eso es todo. Estamos peleando. ¿Qué trámites seguían para hacer un evento en áreas abiertas? ¿Tenían que pedir permiso a la gobernación o qué se me dio? No, ya no. La ley de cultos de asociaciones religiosas permitía que se pudieran hacer actividades en espacios abiertos solamente con avisar oportunamente a la autoridad correspondiente, ya sea municipal o estatal. Pero no nos privaba de esa libertad. Ahora la están elevando ya a rango constitucional y nosotros no peleamos eso. Pero algunos sí. No desean que se hagan esas concentraciones. Por eso, porque no desean que se hagan esas concentraciones religiosas fuera de los templos. ¿Ustedes sí quedan conformes con la modificación a la ley? Pues, en ese aspecto sí, pero lo que hablaba, no tenemos todavía el documento que se aprobó para poder decir qué fue lo que no aprobaron. Así que necesitamos tener ya la prueba paciente de qué es, cómo está el documento, cómo fue originalmente y los senadores son los que ahora tuvieron su participación aprobando o desaprobando. ¿Su nombre es completo, por favor, y su cargo? Soy el pastor Gavino Férez Álvarez, presidente del Consejo Estatal de Iglesias Evangélicas. Muy amable, Gavino.